Ideas que proponen Concepto fresco Actitud diferente Esto está al aire Con Dairral y Pedro Yajura Amigos de vuelta con ustedes Recordamos las redes para que ustedes también puedan participar Arroba BTV canal 8 arroba al aire BTV Arroba Pedro J. Yajura y arroba RAL Dair Nuestro punto de contacto para que envíe su SMS Al 0426 516-8826 Mensaje que no tienen costos Adicionales No te cobramos ni esto, mucho menos Esto, tampoco esto José Montecano, manda tu mensaje de texto Por favor 7 de la mañana, 50 minutos Un momento con Ali Alejandro Primera, nos acompaña esta mañana Presidente de la Dona Marcial de Caracas, pero también Presidente del CENDI, tiempo sin visitar este espacio Qué gusto que estés con nosotros ¿Cómo estás Ali Alejandro? Bueno, un gusto, siempre Fue en esta alegría que se van aquí al aire ¿Cómo es el saludo, Ali Alejandro? Escucha que voy a ayudar Ya, voy a ayudar a Ali Voy a ayudar a Ali, voy a ayudar a Ali Ali Hola Venezuela Al aire Mira, vale, es que este público exigente, ¿no? Exigente, Ali Alejandro Hola, hola Venezuela Ajá, sí, sí Ali Alejandro Primera también, bueno Lo presentamos como Presidente de la Dona Marcial Pero también es Presidente del CENDI Es decir, bueno, enorme responsabilidad Que tiene ahora dentro del CENDI Y estuvo recientemente en Cuba Y quiero justamente arrancar por allí ¿Por qué? Porque hablábamos hace rato De la economía cultural De la proyección De ese talento con calidad de exportación Que se tiene en Venezuela Y Ali justamente viene de Cuba Sí, ahí estuvimos La dicha de participar en el Festival Cuba Disco Hicimos reuniones de alto nivel Donde asistimos No solamente acompañado de nuestro Vice Ministro Para la Economía Cultural, Jesús Pérez Sino que también estuvo nuestro Ministro Del Pueblo Popular para la Cultura, Ernesto Villegui Por instrucción, por supuesto Del Presidente En cuanto al fortalecimiento De toda la dinámica que nos permita Hacer, digamos, la política Para que todo lo que es nuestro acervo cultural Pueda ser utilizado Para generar recursos Generar todos, digamos Esos aspectos que necesita el país A razón de, por supuesto El parámetro de una economía postpetrolera, ¿no? Por supuesto, el petróleo seguirá siendo El elemento primordial de nuestra economía Porque tenemos mucho Pero la economía cultural Tiene que ser un hecho tangible Y que aportar al Producto Interno Bruto Por supuesto Puede hacer, digamos Un corto, mediano plazo Una realidad en nuestro país Y la idea es que se revierte un poco Esa, digamos, ese fetiche O esa estigmatización Que dice que, bueno Que aquí la cultura No tiene asidero No tiene posibilidad de crecer Cosa que es falsa Porque Venezuela tiene una capacidad Instalada Hermosísima Valiosísima Para hacer ese trabajo Ahora es un gran desafío Para un país Que ha estado de la renta Viviendo de la renta petrolera Pero que debe verse Sin ningún tipo de complejo Porque las grandes potencias Del mundo también lo han hecho Así es Y efectivamente Nosotros soñamos Con el día en que nosotros Seamos autosuficientes culturalmente Y tenemos todo para hacerlo Porque además El oficio de la música Es el oficio más difundido Y más ejercicio en Venezuela Y creo que la música Específicamente Hablando de las artes Puede ser nuestra punta de lanza Para exportar Para fortalecer Y tener un músculo Como mercado interno Y mercado externo Claro, lo que sí Hay que rescatar Y destacar además Que este modelo Que se construye en Venezuela Es un modelo Que le da participación Y es prácticamente Participativo y protagónico De las comunidades Mientras que el otro modelo Es muy elitesco Es muy selecto Es muy selecto Para un público selecto Sí, nosotros en todo caso Trabajamos Esos dos elementos ¿No? El SENDE Para hablar específicamente De la institución Tiene una Digamos una vertiente Social De alcance social Donde nosotros Tratamos de visibilizar Esas propuestas Que por muchísimo tiempo Estuvieron Digamos Invisibilizadas Y la otra Es efectivamente Generar productos De alto nivel Y aquí tenemos Por decirlo En el elemento deportivo Atletas De la música Gente con Con alto performance Que fácilmente Pueden ocupar Un sitio privilegiado En el ámbito internacional Sobre todo Con lo que Se refiere con La industria del disco Ahora ¿Qué encontraron En este evento En Cuba Dijo Cuando estuvieron Allí en Cuba ¿Qué de lo que Hace Cuba Con respecto Al tema A todo lo que Es esta movida Cultural Se puede aplicar En Venezuela O qué Propuesta Llevó Venezuela Que incluso También se pudiera Aplicar allá Si lo primero Si lo primero Es que nosotros Estamos trabajando En la comercialización Digital De nuestros productos Yo creo que Venezuela Tiene que adaptarse A los tiempos Que se están viviendo A nivel del mundo Tal vez en los formatos Físicos Como el disco Formato CD Pueda seguirse usando Para un público Cautivo Coleccionistas Melómanos Que puedan utilizar Ese formato Pero creo que La mayoría de las personas Utilizan las redes Utilizan el móvil Para escuchar música Para visualizar Películas Videos Y creo que Ase ya apunta Nuestra vertiente En el caso de Cuba Ellos hicieron Foros Videos Conferencias Nos vinculamos con gente En la industria del disco Hicimos Alianzas estratégicas Y vamos a empezar A avanzar De manera de utilizar Esa plataforma Instalada Para que nuestros productos Empiecen a viajar Y empezar a permear Principalmente Lo que es la cuenca del Caribe Donde Cuba Tiene una influencia Bien importante Y nosotros podamos Con el ritmo El sabor El color De nuestra piel Y de nuestra música Podamos permear También esa área De influencia En principio La cuenca del Caribe Porque geográficamente Nos queda muy cerca Se pueden hacer Digamos Estrategias comunicacionales Y de promoción Para que nuestros productos Puedan viajar Migrando a lo que es La tecnología Electrónica O digital Se pierde Deja de percibir Alguna ganancia Un artista O una empresa Si, no Hay muchos artistas Que están utilizando Incluso aquí Hay iniciativas privadas Que comercializan De forma digital Los productos Nosotros por supuesto Tenemos una propuesta Que es una plataforma Digital Que estamos trabajando Del Ministerio del Ministerio Y del Ministerio del Poder Popular Para la Cultura Que es Nubén Y tal vez a través De esa plataforma Haciendo unas adecuaciones De las pasarelas de pago Podamos nosotros Por supuesto En un tiempo corto Empezar a comercializar En formato digital Industrias Canaima Que es una industria nuestra Está poniendo su granito De arena Para que eso sea Un hecho real Y por supuesto Lo que comentaba Nuestro Vice Ministro Queremos pues Que este catálogo Pueda ir a las exposiciones mundiales Pueda ir no solamente Cubadico Sino a la Expo Changay Pueda estar posicionada En todos esos festivales De la música Que en el mundo Tienen que ver Con la industria del disco ¿Qué está haciendo? Aparte bueno De presentar De tratar de comercializar Además lo que Lo que realiza Sandy ¿Cómo está el tema De producción acá En Venezuela? Es decir Con nuevos artistas Con todo lo que está relacionado Al tema cultural Yo le decía Al Vice Ministro A veces uno centra Mucho el tema cultural Acá Caracas Y resulta que Bueno Se pierde de vista La cantidad de talento Que hay en todo el territorio Si Efectivamente Nosotros hemos hecho Un periplo Tenemos capacidad instalada Tenemos un estudio aliado En el interior del país Y eso hace Que Podamos visibilizar Esos talentos Que vienen emergiendo Hay alianza estratégica Porque además Hay unos movimientos Ahí está Movimiento Corazón Salcero Corazón Llanero Corazón Urbano Los movimientos de rock Ellos Haciendo alianza estratégica Con el Centro Nacional del Disco Nos permite visibilizar Esos artistas Y le hemos puesto A disposición Toda nuestra plataforma No solamente aquí en Caracas En Caracas Sino en el interior del país Porque allí también tenemos Posibilidad de que ellos Graben sus productos ¿Cómo es ese proceso de selección Para saber ¿Qué agrupación o qué cantante puede ser acompañado? Nosotros no tenemos una línea editorial Por supuesto priorizamos lo que tiene que ver con los aires venezolanos Pero no es nuestra prioridad Cercenar la libre creación Lo importante allí es que los productos estén maduros Que el artista ya haya hecho un trabajo de preproducción Para que cuando una vez que entre el estudio Pueda ser optimizado el tiempo Y pueda tener un buen producto Y que eso pueda luego pasar un proceso de la producción audiovisual Para nosotros poder nutrir las redes sociales Youtube Claro Estamos abriendo un canal de Youtube Para que sea el canal oficial del Centro Nacional del Disco Y ahí poder colocar esos productos nuevos que están llegando Si hay muchos jóvenes y niños Se está haciendo creaciones Material para niños Y los jóvenes no solamente están haciendo la música urbana Sino que están experimentando la música instrumental La música tradicional venezolana Hay grupos En estos días nos pasó algo bien maravilloso Hay un grupo de soca Y que viene de la influencia de Trinidad y Tobago Que se puso a la orden Y fíjate Está allá en el Estado Sucre En la zona de Guiria Pero es importantísimo que ese steel band Pueda también posicionarse Dentro del imaginario musical venezolano Actualmente ¿Cuántos estudios cuenta? Nosotros tenemos un estudio principal En la Trinidad Que ponemos a disposición De todo el pueblo venezolano Es un patrimonio gracias a ese gran Hugo Chávez Que tuvo esa visión Digamos estratégica Es un estudio que incluso nosotros estamos planteando Tras la economía cultural Poner a servicio a otros países Para que la gente pueda venir a grabar Sus productos aquí en Venezuela Y tenemos algunos estudios aliados Aproximadamente 12 estudios aliados Diseminados por el resto del país Alí Alejandro Tenemos que despedir esta conversación Pero Alí se trajo un 4 Y yo no puedo despedir a Alí Alejandro Así que es que antes Además que hoy le tocaban juegos tradicionales Alí dijo Ay, pero yo traje el Dije, bueno, está bien Hoy no hay juegos tradicionales para Alí Alejandro Mira, bueno Yo quiero antes de despedirme Invitarlos a que también nos acompañen En la programación que tiene la banda Marcial Caracas Hay un proceso de audición para los directores Aquellos directores jóvenes Y ya con más experiencia Que quieran formar parte de la banda Marcial Caracas Están abiertas las audiciones Es una institución de 153 años La más antigua del país Y bueno, para mí es un honor dirigir esta agrupación orquestal ¿Qué requisitos para ingresar allí? Por supuesto, tiene que tener experiencia en la dirección orquestal Tiene que venir, por supuesto, con una formación académica Y tiene que... No es lo mismo dirigir una orquesta sinfónica tradicional A una banda de conciertos como la banda Marcial Caracas ¿Con qué tema nos despedimos, Alí? Vamos a hacer un poquito Y a improvisar unos versos de Guaraña de Libertad ¡Eso! ¡Listo! ¡Cuánto bien! Con un golpe de Guaraña yo te vengo a convocar ¡Ay, la! Levanta tu corazón y no dejes de luchar Estoy cantando contento aquí donde usted me ve ¡Ay, la! Con Yafure con Daír Al aire por BTV ¡A la, 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 ras, la, 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 la ¡Ay, la, 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 la No vengo con un discurso aprendido allá en la escuela ¡Ay, la! Pues nuestra causa es que... ¡Gracias!